El convenio para las operaciones y prótesis de 40 nicaragüenses firmados entre el Minse y la República de China-Taiwán a través de una brigada médica ya está dando sus frutos. Lo que traen los taiguaneses son los cirujanos ortopédicos taiguaneses, es una prótesis que se conoce como FLEX, es la última generación de una compañía que existe y que es americana, ¿verdad? Entonces aquí lo traen para el beneficio de nuestros pacientes. Lo novedoso de esto es que las incisiones son un poco más pequeñas y por lo tanto la recuperación del paciente es más temprana, se pone el paciente a caminar más temprano y de esta manera pues el paciente se beneficia con todo. Los primeros pacientes operados son personas muy pobres que se sienten agradecidas con la brigada de China-Taiwán, también con el personal médico del hospital de Linfonseca. La ayuda de esta brigada es excelente para estos nuestros países tan pobres, necesitamos mucha ayuda. Gracias a Dios, a señores y a ellos y los médicos de aquí de Ciudad Santín, de Benín y el personal pues que se ha portado muy tremendo con nosotros. ¿Se siente que ha sido bien atendida? Yo le agradezco a todos, a ellos, los médicos y a todos. La brigada que vino también. Ellos, ¿para qué? Sí, muy pobres. ¿Cuánto se ha tenido que estar esperando una operación? Este año. Lo importante de esto es que con esta cooperación de médicos de China-Taiwán que serán beneficiados nicaragüenses de escasos recursos económicos. Este es un reportaje de Nelson Hurtado para Multinoticias. Gracias. Gracias.